Y La Peor Noche se convirtió en el segundo a continuación y ya tiene video, ¿cierto? Y eso que ya está en el tercero. O sea, harto se demoró en salir el video, pero está por lo menos. Hablemos un poco de La Peor Noche, ¿qué hay con ese tema? El tema fue, bueno, aparte fue ser el segundo single, ahí participé yo también, hice la letra. Así como un trabajo más o menos, fue un evento más o menos que me pasó a mí, que lamentablemente no puedo decir, por razones de fuerza mayor. Pero fue algo realmente desagradable que le podría pasar a cualquier persona. Y quizás por eso la he ido tan bien, porque mucha gente se ha sentido identificada. Aunque no se veía explícitamente qué, igual se se ha identificado. Claro. ¿Motivado por quién se puede decir o no? Así como una pista, ¿no? No, está complicado. No es reproducible. Nunca nos quiere contar a nosotros porque dice que lo vamos a molestar hasta que se muera. Van a hacer bullying hasta que muere. La Peor Noche. Oye, y tiene un video que está hace poco ya rotando, está en YouTube también. La gente lo puede ver. ¿En qué dirección? ¿Hay una dirección de Primavera de Praga en YouTube o no? No. Por Primavera de Praga, La Peor Noche, va a aparecer el video adelante. También lo pueden ver en MySpace. Está para que visiten, claro, el MySpace de Primavera de Praga. Estamos luchando para que rote por ahí también. Claro. Oye, ¿y qué tiene particular este video? ¿Cómo, qué se propusieron en el momento de...? Igual como un video documental. Con la directora, bueno, Bárbara Saavedra, ¿sabes? Y nos propuso que se... Oh, digo esto, estar cuático quizás. Bueno, llevamos una cámara a Puerto Montt. Y en un viaje, bueno, en una tocada que íbamos a Puerto Montt y todo lo que pasara real, tenía que crear. Escuchai, la gracia era hacer el video desde que salíamos de la casa hasta que llegábamos a la casa, de vuelta. Y eso es, no sé, como veía, bueno, todo con un ritmo que se entienda, no sé, dinámico, rápido, fresco. Fue anecdótico porque igual me presentó a la canción en sí porque el video fue tan reality como eso. De hecho, dio una parte al medio, ¿no? Sí, no, donde se muestra más o menos la conexión con La Peor Noche en que se le olvidan, o no sé, a qué personas se le olvidó. No llegó a tiempo, pero no había luces para el escenario. Nosotros íbamos a hacer la banda que iba a cerrar durante todo ese como... Esto era en Puerto Montt. En Puerto Montt. Igual quiero dejar claro que, bueno, el video está hecho así y se explica que no hay luces, pero en ningún momento, como echando la foca a la gente, que organizó el evento porque quizás querían que terminara más temprano y justo terminó en la noche cuando ese tipo que se atrasa todo por acá, en estos lugares del mundo. El achaque para la directora en ese momento era que no había luces y que era importante. Claro. O sea, era como, pucha, yo vine a hacer el video y no hay luces, esto no va a funcionar. Pero quedó la parte... Prefirimos aprovecharlo de alguna forma. Y lo aprovechamos de esa forma para poder sacarle más o menos el jugo y representar la conexión, ¿no es cierto?, en la peor noche. Y después seguir más o menos como se desarrolla el video, que es lo que hicimos después. Que no nos dejaban entrar en ningún lugar. Todo mal. Y después, bueno, a la vuelta ya estábamos todos cansados y ya estábamos felices por haber ido a Portomón y habernos pegado el pique. Igual todo bien con la gente allá, se cortaron súper bien. Buena la recepción, ya la gente tenía noción de ustedes. El video parece un poco raro, pero es buena onda. En Portomón ya fuimos dos veces el año pasado, este año. Fuimos dos, fuimos el año pasado. La primera vez fue terrible, pero igual la segunda vez... Después estuvimos en Portomón, en Portobare. Ok, ya, ¿estamos listos? Estamos listos. Y lo van a presentar ellos mismos. Estábamos hablando todo este rato, por supuesto, de La Peor Noche. Y la presentan los protagonistas. Leo, Carlos, Frito, quien quiera, entre los tres. Dale, Diego. ¿Cómo gustan? Ah, no sé, hombre. Un presentador inmate. Bueno, el protagonista en realidad es el actor que contratamos, que es de esta universidad. Cosmonautas. Tilcoco. Alias. Treya del video. Cosmonautas. Tilcoco, alias Pablo Galvez. Escuchen a su banda súper buena. Bueno, ahora les presentamos el segundo video del segundo disco, o sea, el segundo single del disco homónimo. Y se llama La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que lo disfruten, que les guste. Eso. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. A mí no nervioso indiferente, la gente me mira de repente. Y ese ruido que sienten mis oídos por aquí, tu boca no entiende nada. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. Las caras ya casi toman forma, las pierdo a veces pero no me importa y dicen que los idiotas suelen ser como yo, a veces no entiendo nada. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. La Peor Noche, dirección Bárbara Sabedra, que es de esta universidad. Yo cantando esta historia en la calle, graciosa pero también desastre. Quiero que nadie sea capaz de recordar muy bien que su boca nunca entendió absolutamente nada. La estrella de rock, la fantástica ilusión, la maldita confusión que me hizo senton Bueno, ahora venía la parte de las tomas de la tocata acá en Portomón y el escenario, como pueden ver, no tiene luces, es insólito, pero como nos mandamos el pique y queremos tocar, vamos a ver qué pasa, así que chau, voy a tocar. Y mi propia tumba irá a acabar. ¡Gracias! ¡Gracias!